En directo desde Cadreta Sede Olímpica Momento importante para el deporte español Posibilidad de medalla hoy, eh Sí, aquí tenemos al atleta Navarro Buena pinta tiene el atleta E Se nota el trabajo y el esfuerzo El atleta Navarro que en su catorceava participación en unos Juegos Olímpicos Ángel, alias El Mata, de Navarra Cadreta Y nos llega a que viene en un buen estado físico Sí, se le ve, se le ve, se le ve trabajado, eh El esfuerzo que hacen algunos ¿Qué esfuerzo para llegar a unas Olimpiadas, eh? Creo que se va a disponer a lanzar en este momento Buena técnica, buena técnica Sí, parece que el lanzamiento es bueno Sí, 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 es bueno, sí ¡Vuela, tomate, vuela! ¡Por Cadreta! ¡Por España, por tu padre, tomate, vuela! ¡Por España, por tu padre, tomate, vuela! Gracias por ver el video.